Música Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no se a cual querer mas Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Música Una tiene los ojos perdidos Y su boquita de ellas había miel Y su risa es como de ángel De ángel, de ángel Música ¿Cómo olvidar a una de ellas o no? Si a las dos yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no se a cual querer mas Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Yeah Ya remangue con pa' misa Ya va con pa' pacho La otra tiene los ojos cafés Y su boquita es como de ángel Le ángel, le ángel Le ángel, le ángel ¿Cómo olvidar a una de ellas o no? Si a las dos yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no se a cual querer mas Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Si no mas Si no mas La que sea No mas No mas No mas